Uno más. Clase, clase. Desconectense. Los dos. Desconectense. Chimel está, yo no sé, grabando un video para ver cómo responden, ¿sí? Opción 1, 2, 3, 4 y 5 son verbales o puedes escribir. No hay problema. Opción 1 dice, es importante ser individuo. Yo digo individuo, eso es como individuo o normal. Lo físico, tu personalidad, ¿sí? Yo no sé, es tu opinión. Es importante ser individuo o diferente. ¿Comprenden? Más o menos. Y eso dice, somos especiales, somos diferentes, somos individuos. En español, ¿sí? ¿No? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cécile, es importante ser individuo? Individuo. Para Cécile, porque es chica. ¿Sí? Físico, físicamente, personalidad, los dos. Ok. ¿Haya, y tú? ¿Es importante, sí? ¿Cuán importante? ¿O súper importante? ¿O un poco? Depende. Depende. Ojalá. Eso. Sí, mi opinión es sí, sí. ¿Sí? Es importante, pero es difícil. Es difícil. Yo no sé. Depende. Para High School, eso es difícil. Como individuos, ew, raro, diferente. Pero eso es estúpido. ¿Sí? Diferente es diferente. A mí me gusta. Yo tengo pelo súper diferente. A veces, ropa diferente. Oh, diferente. Eso es único. Es importante ser confidente con lo físico, con tu personalidad. ¿Es importante ser confidente? ¿Sí? Y esta pregunta se repite. ¿Sí? Gracias por. Sí. Yo no sé. Para mí, sí. Ser confidente y, yo no sé, para mí es importante ser confidente en tu individualidad. ¿Sí? Soy yo. Como el video. Con la chica y el instrumento. Soy yo. Aquí. Estoy aquí. Número tres. Dice, es apropiado dormir en clase. O ¿Quién tiene la responsabilidad? Como, ay, Natalia, Natalia, Natalia. ¿Es responsabilidad del profe, del estudiante? Depende del momento. Hay, 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 yo no sé, circunstancias personales que afectan eso. Julián dice sí. Sí, yo digo sí. Si Sean tiene, yo no sé, mucha tarea. ¿Qué es tarea? Oh. Si Sean tiene mucha tarea y está, yo no sé, tiene drama. O su mamá, o su mamá, grita, le gritan en el carro y tiene mucho, yo no sé, para procesar, está distraído, tiene distracciones. Dice, ugh, quiero escapar. Quiero dormir. Cinco minutos. O en clase. Eso es diferente. Eso es diferente para mí. Hay otras circunstancias y es diferente de, ugh, no me gusta la clase. Oh, ok. ¿Sí? Eso es diferente. Yo no sé. ¿Cuál es tu opinión? ¿Quién tiene la responsabilidad? Miles, ¿qué piensas tú? ¿Profe, estudiante? ¿Estudiante? ¿Siempre? ¿O depende? Depende. Ok. Eso. Y para ti, tocar físicamente es apropiado como, am I, ¿estás bien? ¿Eso es apropiado o depende? Ok. Clase. Hay clases. Hay clases en que dicen como, oye, levántate, despiértate. Well, here we are. Eso, como, pero comprenden, con el libro, como, oye, Lexi, despiértate. Eso es apropiado. Momento, momento. ¿Eso es apropiado o no? No, no. Ugh, no, eso para mí, pero, pero, ¿qué pasa en la clase? La clase dice, jejeje. Eso es incómoda. ¿Comprenden? Incomoda. Como, awkward. Yeah, para mí, eso es súper inapropiado. Porque si Lexi o Amari está, oh, no, eso está bien. Son las cartas. Ok. Nothing broke. Son las, sí. Son las cartas, son como, para mí, la reacción no es apropiada. Porque si Lexi está súper triste, o como yo no sé, Ángel está triste y tiene problemas en casa, y eso llama, como, llama atención a la situación. Para mí, eso es súper inapropiado. Como, hola, Ángel, vamos. Es una clase y tú no eres mi mamá. Eso es mi reacción, como, no, absolutamente no. Pero, pero, pero eso es un poco típico. No me gusta, no me gusta atención negativa, atención negativa, o energía negativa. No es necesaria. Cálmate. ¿Sí? Porque la reacción es dramática. ¿Qué? ¿Qué? Y todos en la clase miran, ven, y es una situación. Escala la situación. Eso no me gusta. No me gusta eso. Pero yo no sé. Opción cuatro dice, en la escuela, notice how we can frame all these verbs and all these things we've talked about, and all of a sudden, we can have this sort of long, drawn-out question. It's a little bit more filosófico. En la escuela, ¿veinticinco minutos son apropiados para comer, sí o no? Sí. Oh, argumento, luchen, no. Él dice sí, tú dices no. En español, en as much as you can, ¿por qué no? Para comer, veinticinco minutos, ping, ping, ok, adiós clase, vas a los commons, y tú comes veinticinco minutos. ¿Por qué? Porque conmigo es conversación. Exacto, exacto. Mucho, porque no comer. Exacto, él dice amigos, conversación y no comer. Porque es un tiempo, es un tiempo, como un bloque de tiempo para conversar, para comer, pero veinticinco minutos son bastante, como enough. Veinticinco minutos, ¿necesitas más minutos o menos minutos? Ok, almuerzo, lunch, diez minutos, adiós. ¿Sí? Más, sí. Él dice para comer, ok, un poco más. Típicamente, otras escuelas, muchas otras, tienen una hora, una hora en Francia o Italia, España, tienen una, una hora. Tenemos veinticinco minutos, y cuando estás como fila, line, cuando tú estás en la fila, ok, tengo mi comida, y tienes siete minutos. Cinco minutos, ok, tengo mi fruta, y ping, adiós. ¿Sí? Eso es difícil. Eso es difícil. Muchos científicos, ¿comprenden científicos? Scientific. Dicen, dicen que necesitan más tiempo para procesar la comida y para la digestión, eso es como digestión, ¿sí? En tu estómago, para comer, ¿sí? Y finalmente, opción cinco dice, ¿cuántos años tienes para ser independiente? Dieciocho años, eso es adulto, veinte años, ¿sí? ¿Francito estás? Veintidós años, ¿cuántos años tienes, cuántos años tienes cuando tú dices, soy independiente? Twenty-five. Twenty-five. Dieciocho. 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 Independiente. Oh, oh. Es posible, ¿eh? Sí. O más independiente. Sí. Yo no sé. Dieciocho. Dieciocho, diecinueve. Veinte, veintiuno. Dieciocho. Veintiuno es un poco tarde, ¿sí? Un poco tarde. Sí, yo digo, en mi opinión, dieciocho. Dieciocho es que, ok, estoy preparada para salir, ser individuo. Sí, exacto. Tengo dinero. Ojalá. Yo no sé, eso es, técnicamente eres adulto cuando tienes o cuando tengas dieciocho años, pero hay muchos adultos no independientes, ¿sí? Veinticinco años en casa, mamá, tiene comida. Gracias, mamá. Veinticinco años. Veinticinco. ¿Eso es problema o no? Sí. Yo no sé. Depende de la persona. Para mí, sí. Mi opinión es, hmm, eso es difícil. Hay unas fotos en Instagram y Snapchat también, pero...